Bienvenidos a este nuevo reaccionando, en esta ocasión estamos con el Bélgica-Brasil Que es el último partido de hoy, creo que sí, ya hasta mañana serían los otros dos juegos Vamos a ver que sea un juego interesante Este, yo sé que en el partido pasado yo no iba con Brasil, iba con mi México, con mi México querido De hecho traigo la misma playera porque terminé de editarlo, lo terminé de subir Y el video de Francia contra Uruguay, y ahoritita acabo de terminar, entonces estoy a cortito, así, así Entonces ya me lo empieza, ah, les iba diciendo, iba con México porque pues yo soy de México Pero esta vez entre Brasil y Bélgica, yo le voy a Brasil, yo le voy a Brasil, siento que Brasil tiene lo suficiente para ganar Ya, ya, ya empezó, ya empezó, entonces vamos a darle, vamos a darle Viene un centro para... Uy, uy, ni terminé la oración, viene el primer tiro de esquina para Brasil y casi la clava a Tiago Silva, eh Casi la clava, ahí todavía está, todavía está ahí ¡Tírale! ¡Ahí, pégalo otra vez! Ya creo que se comió un tiempo, eh Está dominando totalmente Brasil, eh, ya deberían de ir 2 o 3-0 fácil, fácil, no eres exagero Vine Brasil, no, bueno, no, 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 no Defendió bien, defendió bien Bélgica, eh ¿Qué pasó? No, 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 no No, 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 bro Ah, qué mala suerte, qué mala suerte Autogol, autogol No, 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 no Ahora otra vez está Brasil encima Tiene de mar Centro Vamos, vamos, vamos Viene otra vez Bélgica, no, no Buenísimo Marcelo, buen cierre Buen cierre, era de esprase de este juego Y de vuelta De repente la trae Brasil De repente la trae Bélgica Creo que de un choque Neymar anda tocado Ya lo atendieron y todo Pero ojalá y no sea una Una lesión de esas engañosas Ojalá y no Púntela Que Bélgica es bueno defendiendo Es bueno defendiendo Pégale Neymar La desviaron, la desviaron Prueba otro tiro de esquina Protegió bien Bélgica Y viene un contragolpe Locaku Chega Locaku El tren sin freno de Bélgica Se cayó y aquí está de Bélgica Le va a pegar con el brazo ¡Gol! ¡Y el gol! Recontra Golazo Por paso del príncipe ¡Golazo! ¡Golazo! Impresionante Una contra Y le corre ahí Lukaku hace una gran gran jugada No lo derriba nadie Al final lo derriba Pero abre el campo Gran control Y un disparo impresionante ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Nada que decir! ¡Nada que decir! Contragolpe perfecto Definición perfecta Lo que está haciendo bien Bélgica Es que está toque y toque y toque Le está bajando Todos los niveles a Brasil Brasil quiere ir a meter gol A romperla Pero no lo deja No le prestan el balón Entonces ¿Cómo? Y ahora tienen un tiro libre Bélgica ¡Uf! Minuto 40 Y va directo De Bruyne Acaba el primer tiempo Brasil 0 Bélgica 2 Vaya marcador La va a tener muy complicada Brasil Porque Bélgica va a estar Lo más seguro Va a estar al contragolpe Entonces Complicado Y más que hay un tercer gol No No Ni me quiero imaginar Ahorita nos vemos Cuando empiece el segundo tiempo Ya empezó el segundo tiempo Entra Fermino Creo que salió Willim No vivía en el cambio Pero estoy seguro Que si entra Fermino Vamos a ver Cómo empieza el segundo tiempo Brasil Vamos Vamos Miren Lukaku Viene Lukaku Buenísima Buenísima Miranda Buenísima Viene Demar Viene Demar Viene Demar Viene Demar Viene Viene Demar 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 No 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 entendí nada No No fue el penal Viene Mételo Bueno, bueno, bueno Ya va mejorando Brasil Se va Gabriel Jesús Y entra Douglas Costa Ándale El delantero del Bayern Entonces se viene velocidad En el ataque de Brasil Vamos a ver Cómo lo recibe el partido Vamos, vamos, vamos Ahí mismo, ahí mismo, tócalo aquí José, entra Ábrela Ábrela Es que Brasil está bien Está atacando muy bien, pero Brasil está dejando muchos adelante Entonces los contragolpes están siendo letales Tiene una potra mortífera Vamos Douglas Gol Vaya, vaya, vaya Vaya señores Se va a poner buenísimo el juego Se va a poner buenísimo el juego Hasta que entró algo a Courtois Y fue el que iba entrando el cambio Vaya, vaya No, es que a Courtois no le entraba nada Pégale No No No, no, no Era tuya Va Neymar Pégale Le pegó un pésimo Vamos, vamos Si se puede Ahí está No se está Se está llegando fácil No haces un gol Nada, no haces un gol Agregaron cinco minutos Quedan dos minutos Quedan dos minutos Quedan dos minutos Brasil Brasil Era El último equipo De aquí Latinoamericano Ya todos los demás equipos ya son europeos Entonces Algún campeón El campeón que va a ser va a ser europeo Ni modo Bueno Jugó muy bien Brasil Ese último disparo Donde lo sacó Courtois Ese Ese era el gol del empate Ese era el gol del empate Nada Levantar la cabeza Y al siguiente mundial No hay de otra